Hola entusiastas de La Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir al Medio Oriente, más específicamente a la sede del Mundial, a Qatar. Un país muy interesante, por muchas razones, pero en este caso vamos a centrarnos en la cuestión de la demografía, de la nacionalidad. Pero lo que tengo que decir es que la población sigue siendo bastante baja, alrededor de 3 millones de personas. De hecho eso es bastante interesante para empezar este video, porque tenemos que la población varía muchísimo en poco tiempo. Esto está relacionado a la cantidad de trabajadores extranjeros que hay en Qatar, alrededor del 90% de la población del país es extranjera, un poco menos en realidad, pero sigue siendo un número muy alto. Tenemos que la población del país en julio del 2021 había llegado a 2,38 millones de habitantes, 2.400.000 personas, más o menos en ese momento. Luego tenemos que la población ya en octubre del 2021 se había incrementado, había llegado a 2.800.000 habitantes. Pero luego esto volvió a cambiar y tenemos que para octubre de este año 2022 había llegado a 2.900.000 habitantes, 2.940.000 habitantes, casi 3 millones. Y hoy en noviembre de este año ya habría llegado a 3 millones de personas, la población. Hay una diferencia muy grande, muy grande entre la gente que vive en Qatar y los qataríes, la gente que tiene la nacionalidad. De hecho el sistema que tienen es muy complejo, es bastante antiguo en cierto sentido, muy discriminador, muy discriminador. Ahora voy a hablar de eso. Pero volviendo al tema de la demografía, tenemos que, es muy interesante ver inclusive la pirámide poblacional qatarí, de Qatar mejor dicho, donde podemos ver que hay un surplus de varones impresionante. La proporción de varones y mujeres no se encuentra prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Hay 3,36 hombres por cada mujer. Tenemos que, esto obviamente está relacionado a la gran cantidad de trabajadores extranjeros que viven en ese país, la mayoría de manera temporal, pero no siempre es así. Hay casos de gente que vive varias generaciones en Qatar que habían ido originalmente como trabajadores, pero no tienen la nacionalidad. Tenemos que, al igual que otros países del mundo, la tasa de fertilidad viene bajando muchísimo. Y actualmente no está claro en dónde está, hay distintas estimaciones. El número más común que se usa es 1,9 hijos por mujer, lo que lo pondría por debajo del 2,1 que se necesita para tener una población estable. Así que, de hecho, veríamos que la cantidad de qataríes nativos empezaría a bajar eventualmente. Otras estimaciones lo dan incluso más abajo que eso. Y dicen que estaría alrededor del 1,6 hijos por mujer actualmente. La gente que vive en Qatar es de distintas nacionalidades. De hecho, los qataríes están en el puesto número 4 o 5. En el puesto número 1 están los indios, con alrededor de 700.000 personas. En el segundo lugar estarían la gente de Bangladesh, con alrededor de 400.000. Luego vendría la gente de Nepal, con también alrededor de 400.000. Después, ahí recién vendrían los qataríes con 330.000. Luego los egipcios con 300.000, casi lo mismo. Los filipinos con 236.000. Luego los pakistaníes con 180.000. Bueno, después habría otros países como Sudán, Siria, Líbano, Estados Unidos, que con 40.000, lo que alcanzaría para llegar alrededor al 1,3% de la población del país. También la gente de Gran Bretaña estaría cerca del 1%, un poco menos. La gente de Irán, alrededor del 1%. Inclusive la gente de Kenia, el 1%. Vemos un país con una gran variedad étnica. Mucha gente de Asia, del sudeste asiático, del subcontinente indio. Gente de los países árabes, inclusive gente de Estados Unidos y Europa. Entonces vemos una gran variedad. Pero esto, obviamente, no tiene que ver con lo que serían los qataríes. La gente que tiene todos los derechos. Que estos son pocos. Hay pocos que tienen todos los derechos en Qatar. De hecho, bueno, volviendo al tema anterior de la gente que tiene varias generaciones. Tenemos justamente que hay gente que son hijos, o inclusive nietos de gente que fue a vivir a Qatar como trabajadores. Que fue aceptado en esa sociedad. Pero que no tienen la nacionalidad qatarí. Y están experimentando cada vez una mayor precariedad en términos de perspectivas de empleo y residencia. Tenemos el caso que a raíz del bloqueo que sufrió en 2017 cuando tuvo un conflicto muy grande con Arabia Saudita. Varios residentes egipcios de largo plazo en Qatar recibieron órdenes de deportación de la noche a la mañana. O simplemente se le cancelaron las visas de trabajo y se les revocaron los permisos de residencia. Entonces tenemos que varias familias que habían habitado Doha, la capital de Qatar, durante generaciones. Fueron simplemente alejadas del país de un día para el otro. Y esto es un caso de gente de origen árabe, suníes, en el cual no habría una diferencia muy grande con los qataríes en sí. Pero aún así no son aceptados, la ley no los incluye a la hora de obtener la nacionalidad. El caso de los indios, nepalíes, la gente de Bangladesh y otros países es mucho peor. Entran dentro de lo que es el sistema de kafala, en el cual necesita un sponsor nacional que garantiza su residencia en el lugar. Y que básicamente es una especie de semi-esclavitud, un sistema semi-feudal en el mejor de los casos. En el cual el trabajador que va, por ejemplo, de la India a Qatar, está totalmente sometido a la voluntad del sponsor, entre comillas, que sería el empresario que lo trae. Y que de un día para el otro lo puede echar, puede no pagarle, puede extender su jornada laboral. Bueno, puede hacer básicamente lo que quiera con esos trabajadores. Aunque hay que decir que viene habiendo algunos cambios, específicamente cuando se fue acercando al mundial. Porque era exigido por organismos internacionales y todo esto, hubo presiones. Entonces, hoy en día no estaría tan mal, habría habido algunas mejoras. Por ejemplo, se prohibió que se trabajaran en las zonas más calurosas. Y también, en teoría, se prohibió que los sponsors le prohibieran la salida del país a las personas. Es decir, hoy en día si un trabajador se quiere ir, se puede ir en cualquier momento, en teoría. Después, yendo a lo que sería la nacionalidad qatarí. Tenemos que inclusive dentro de la gente que, en teoría, es qatarí, no hay una sola nacionalidad. Distintos segmentos existen que tienen distintos derechos. En la ley de 2005, la ley que existe desde 2005, dividió a los ciudadanos qataríes en tres niveles de nacionalidad. Los qataríes que podían rastrear su linaje hasta la década del 30, del siglo pasado, fueron etiquetados como nativos. Que sería el primer nivel. El segundo nivel serían los ciudadanos naturalizados, que eran aquellos que podían rastrear su ascendencia hasta una fecha posterior a la década de 1930. Y después tenemos el tercer nivel, que era de aquellos que no podían documentar formalmente su presencia anterior. Que es el caso de ciertas tribus árabes beduinas y que fueron etiquetados como naturalizados. Y se vieron obligados a solicitar un decreto especial al emir de Qatar. Y el proceso obtenido de ese decreto es bastante arbitrario y se asemeja a lo que eran los pactos entre los distintos clanes árabes. La diferencia en la asignación de beneficios estatales entre los tres grupos es considerable. Incluyendo el derecho a trabajar en ciertas instituciones públicas, el acceso a la compra y préstamo de tierra y vivienda, la protección contra la revocación de la ciudadanía por parte del Estado y la capacidad de postular si votar en las elecciones legislativas. Para hacer las cosas peor y más complicadas, la información del gobierno sobre estas categorías no es pública. Y los pasaportes qataríes nos muestran documentación visual a qué categoría pertenecen. De hecho, algunos qataríes descubren qué nivel de qataríes son cuando se les deniega la solicitud para permisos gubernamentales específicos. Así que como podemos ver, todo el sistema legal de qatar gira alrededor de limitar el acceso a los derechos, o mejor dicho, al primer nivel que existe de derechos. Obviamente tiene que ver con una elite política y económica que no quiere perder ese estatus. Entonces, limitando estos derechos, segmentando a la población, trayendo muchísimos extranjeros, por un lado garantiza con todas estas divisiones que no se genere un frente común en contra de ella. Por otro lado, también está muy en sintonía con cierta globalización y cómo fue adoptada por algunos países no occidentales, en el cual se benefician de la libre circulación de capital y personas, pero al mismo tiempo no quieren llevar eso a su conclusión lógica y no permiten que la gente, ya no estoy hablando de un trabajador temporal, sino gente que fue a trabajar ahí y tiene sus hijos, sus nietos ahí, accedan a todos los derechos políticos y civiles que le corresponderían en cualquier otro lugar del mundo prácticamente. Así que esa es la situación general de qatar, un lugar todavía muy atrasado en términos de derechos políticos y civiles, un lugar donde todavía está marcado por cuestiones culturales y también, obviamente no hay que simplemente culpar a la cultura o a la religión de esto, no, sino que también hay que decirlo, es un sistema en el cual hay gente que se beneficia de esto y que no quiere perder su posición de poder, por lo cual utiliza todas estas cuestiones legales, todas estas ficciones, para hacer más difícil cualquier proceso de cambio. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Les dejo la pregunta, ¿creen que este sistema se podrá mantener o eventualmente será cambiado para que distintas personas puedan ser aceptadas en plena igualdad dentro de Qatar? Bueno, gracias a todos por siempre, gracias a especiales a quienes colaboran con el canal en Petro donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos del video de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto, saludos.